La productora de Brad Pitt, Plan B, junto con los estudios Disney realizarán una película acerca de la vida del Dr. Alfredo Quiñones Hinojosa, un mexicano oriundo de Mexicali que cruzó la frontera indocumentado, siendo un adolescente, para trabajar como jornalero agrícola, y después convertirse en uno de los mejores médicos contra el cáncer. Quiñones Hinojosa tenía 19 años, en 1987, cuando decidió cruzar la frontera sin documentos para trabajar en algodonales, mientras que por las noches estudiaba inglés en una escuela para adultos en el norte de California, según publica el diario Excelsior. Tras cursar el Icchool en el Colegio Comunitario del Delta, de los Ríos del Norte de California, y debido a sus altas calificaciones, ingresa con una beca para estudiar medicina en la Universidad de California en Berkeley, de donde, años después, se gradúa con honores. Conforme la fama del médico aumentó, sus pacientes y seguidores comenzaron a llamarle Dr. Q por su apellido, que es posiblemente el nombre que tendrá la película. Quiñones tiene ahora 48 años y es el principal especialista de Johns Hopkins en tratar el cáncer cerebral y desarrollar recursos con células madre. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los 5 primeros saldrán en el próximo vídeo y únete al grupo de WhatsApp una zona a tu estilo.